Porque arrancamos tu programa favorito, ¡vamos! Mientras firmo, la señora Anaria Franchini, luego Nancy, en este orden, por favor. Voy a tratar de decirlo de manera tranquila, no cuando iba el tape, porque la verdad que es para alterarte. Hay que ir tranquila. La realidad, veo dos cosas, una, algo muy desagradable, y otra una cosa muy triste. Primero, desagradable, furia total, y que se me venga el fandom, no me interesa. Un nivel de soberbia diciendo, esta casa es mía, es mi casa, no mi amor. Esta casa, esa casa es de Telefe, de Paramount, y de todos los que hacen Gran Hermano. No es tuya y no es de nadie, ¿entendés? Por otro lado, lo que está haciendo con Mauro me parece horrible. En algún momento, y Dios bien lo tenga la gloria a Florencia, perdón, a Fernando Peña, que tanto lo queríamos, y tan genio nos pasaba, nos parecía, de todos modos hizo algo horrible, que fue cuando mandó al frente a Juan Castro, contando de su sexualidad cuando él no quería. Cuando yo le escucho a furia hablando de que lo que le pasa a Mauro es que no puede salir del closet, en un programa donde lo ve todo el país, diciendo que no lo hace porque no quiere que la madre se ponga mal, lo estás mandando, a ver, mandando al frente. Si fuese verdad, si fuese verdad, si fuese verdad, si no estaba ahí, no lo estoy contando yo. ¿Ahora pasó yo? Y me parece tremendo, porque si él tuviese selección sexual y no la quiere decir, es un problema de él, no tú, yo fui a, y no podés decir vos, y que la madre en tal caso, o sea, me parece siniestro. Y después hablar de las partes privadas, estar contándolo, contando si la tiene chica, si no se le para, me parece denigrante, chicos, denigrante. Por favor, me parece una cosa espantosa, antigua, pintas. Hasta acá ha llegado la noticia, gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes. Pero no te preocupes, esto no termina aquí. Mantén los ojos bien abiertos, porque tenemos mucho más por compartir. No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos para estar al tanto de todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!